hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuamos con más dragon ball budo kaiten kaiji 3 latino y los gameplays de la lotería bueno vamos a seguir con esta hizo y hemos tenido batallas anteriores en una batalla más difícil que otras pero vamos a darle todavía con esta hizo y ya saben alguna hizo que quieran ver ahí aunque por ahí he visto algunas y voy a dejar hasta bien para ver qué tal nos va en esta batalla se está listo para esta batalla entonces vamos muy bien ya saben cómo son las reglas y todo esto ya en la batalla de los superseñidos y 89 y tan chetados y todo eso pero todo bien todo correcto esta aprobación en la pista a cabeza será el dragón con ese gran genki dama aunque no están apita pero igual ya saben es una leyenda y a ver el primer aleatoria para mi equipo será la pan de él muy bien pan de la ver esta no la utilizaba antes saber el siguiente aleatoria para mi equipo será este ya había salido no 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 ojo el siguiente aleatoria para mi equipo será a ver este windows no había salido así que lo vamos a poner el siguiente aleatoria para mi equipo será a ver a ver a ver a ver creo que creo que sí ya había salido este creo el siguiente la torra para mi equipo será el expediente boleta también había salido seía del dinero pero después será este gogano pero no había salido es tengo que estar por sci-ro chamber había salido el siguiente lector para equipo será este vuelto está creo que ya había salido en siguiente lettro pues equipo será este ya había salido el siguiente eltro para que posible la ya había salido si ya había salido yo había salido prá чтоб la si el tratamiento será este vegetal no había salido muy bien el siguiente lectora por mi equipo será este cacaroto no creo que ya había salido que tanto cacaroto de esta versión este de esta creo que había salido si el trato del equipo será éste está este creo que no está muy bien a ver el equipo de máquina pero equipo la máquina será voy a que había salido creo siguiente lectora por equipo la máquina será este este gogueta no había salido bueno este lleno cacaroto no había salido el siguiente lectora para el equipo la máquina será éste ya había salido aunque no ha salido en aleatorio los en la primera batalla voy a dejar ya el siguiente lectora por el equipo de máquina será este tronc no había salido también el siguiente lectora para el equipo de máquina será este vídeo tampoco no había salido y uno más para el equipo la máquina siguiente lectora por la máquina será este bollita no había salido creo que salieron todas las versiones de coqueta en este boqueta bueno ahí está lugar y música también son aleatorios así que bueno que está listos para esta batalla entonces vamos y no se olviden que invertir de la página de facebook si me porten por tu y steve pero si nos quieren saber con su gm7 la caparita que se nos está más impresionada muy bien que inversiones lugar elegido pero una batalla más así es una batalla más de la lotería con estos personajes y es y más y son vamos con todos por la victoria espero que ya no me traten como a una bebé hoy es el lago hay hay taja a ver esta pan no sé qué tan poderosa será es bueno es este no se dice que es una función pero no lo no no sé no la veo tan a velocidad de la ciudad no la veo tan poderosa o no no sé pero vamos a ver tampoco hay que subestimarla de repente es muy poderosa uno nunca sabe qué puede pasar así que vamos a darle con todo toma tal vez es muy poderosa es tal vez es muy poderosa ojo con eso a ver pero al menos al menos le está haciendo le está haciendo daño con los golpes normales y eso ella es ganancia digamos así que con los golpes normales que le haga daño a 64 de ese nivel ya es algo es así la distracción hace después igual no quiero no quiero confiarme bueno creo que la función de pan y videl no ya que no me equivoco por la forma de golpear la forma de golpearme hace recordar a videl ahí está pasa nada no pasa nada con ese nivel que pasa contigo kakaroto bueno que no está roto en boquita no sé no se acuerda bien pero para abajo le ganábamos lo rompemos lo rompemos lo rompemos a esta madre ahí está bien 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 ahora la seguridad de golpes de bueno pan pan y videl en uno solo ahí es muy buena contra sígueme 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 ahí está a esta madre lo hice muy lento si esa patadita que tira en la de videl el de videl esa patadita es así que me parece que si tiene que ver con videl ay me cago si el meteoro me cago sí sí justo vino de frente bueno no pasa nada igual estamos haciendo buena batalla eso no 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 se no nos pinta como que igual no ojo ojo porque uno nunca sabe cómo le digo que no no me deja pasar aquí qué mierda que hay aquí que no me deja pasar guapas allá había algo es algo invisible una pared visible no sé qué carajo no me dejaba pasar a ver si le agarro si hay que agarrarlo que no que robo si ya le había dado no 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 dime que tiene full power está full power hay lugares que no me deja pasar eh ahí ven 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 vamos que no tiene seguidilla pan o bueno pan con videl pan con videl dale 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 bien ahí bien la patadita uy pero no ahí está buena es que no tiene algunos movimientos vamos a ver esto que el meteoro es lo que caro todo la madre huevón me ganó ahí está siempre me ganan la máquina maldita siempre me ganan esas tonceras hoy falta falta un poco más de esquivar es casi siempre me ganan eso en esa huevadas en eso de choques no sé por qué me gana siempre la máquina pero bueno no pasa nada no pasa nada ahora si es un power no tiene energía pan ya tirando se le hubiera puesto que tiene piedras y como bulma no sé me parece hay que trabajo por la espalda me cago por la espalda justamente por la espalda no 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 me lo vayas a matar todavía cacarota bueno boqueta no sé hoy le dejó como un poco o un poquito de vida a ver si me deja así quiera a ver las distracciones y funcionan bien bien al menos le llegamos a dar esto al menos le llegamos a dar esto vamos para darle 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 gol fea lo es en esta técnica de pan toma no tiene full power o bueno parecía que tenía full power bueno vamos a tratar de ganarles pero ojo que hace que caro todo a veces le gana el choque de meteores y le hago el poder máximo hay alevato hijo de puta cagó cacarón que cagó que se logue toca caro todo este cagón encima que tenía ventaja pero bueno no importa también para igual existe una buena batalla a ver este gato tiene que estar chetado en el de las asistados tiene que estar chetado ahí está bien 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 me gusta sino que la máquina diviana me está escribando casi todo dale 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 gato ahí bien ahí está este gato creo que no sé si la fusión de discos wish o acaso me equivoco bien 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 no sino que tiene ahora 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 che ahora en la guerra la ahora en la guerra ya saben cómo son las ahora en la guerra compleja un poquito un poquito complica en las obras pero bueno no pasa nada no pasa nada muchachos igual tanto ese muchacho le vamos a romper todo vale con todo ahí nada 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 con su nivel tan bajo presión a ganarme trops cuando te espero el cabello miserable estaba en la ciudad de la ciudad a mí estamos bien milagro le gané una útiles de transportación pero no se le llegó a dar menos mal ya saben que en estas batallas ahora en las batallas de la lotería también puede hacer victorias o derrotas papus mamus así que ya depende de ustedes pues salió tienen que apoyar tienen que apoyar ya saben no se olviden de dejar su light porque eso ayuda muchísimo ahí tiene el fútbol bueno yo también voy a tener el fútbol ya casi si es que me deja obviamente la forma no sé no le cayó obviamente obviamente la máquina de esta distancia era difícil que le cayera dale dale dónde está ajustada le vamos bien ambos gatos como los combos breaker si no que no tiene full power el gato creo que tiene 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 teletransportación no tiene full power ahí justo le va a tirar el poder esa aura de mierda ahora de la esas auras me la vean un montón el emulador es la hora que tiene me refiero a la aura que tiene tronx no sé pero me da un lag jajaja bueno ya cago ya cago tronx ya casi lo tenemos con los golpecitos y ya muy bien pechito a ver hay que dejarle un poco ahí hay que dejarle un poco de un poco jodido para que tranquilamente el otro lado nada de hacer el gato deja de dejar el gato a esta pata de tan luna de subido a ver gogueta versus bellito vamos a ver qué dale con todo a ver gogueta versus bellito hace mismo nivel a ver deberían estar el mismo nivel hoy pasa nada no pasa nada no pasa nada nada le da la velocidad ahorita eso deberían estar mismo niveles y este es un agarre eso no es una técnica igual yo quiero ver las técnicas de los personajes el sí aunque hay técnicas que bueno los únicos más chetados con los que me ha tocado pelear ya sabes que sólo se dice nueve que hay aquí aunque éste tiene parálisis al golpear es tiene esa parálisis de mierda al golpear ahí está como su rager de gogueta velocidad o que está carajo en el mar aquí te la dio un culo está la típica ya me la sabía era muy típico ahí va dale dale hoy otra vez eso siempre tengo un problema con estas auras de mierda que te dan un la que estos saca pesa ahora maldita sea a su madre de una mal laguera todavía una mal laguera sino que el bellito este tienes ahora detalle o que el típica no ahí me va a tirar el poder bueno mejor que haga el poder de una vez vemos si no estaba con él la caída es que estas auras de la que hago un montón que sumar igual buenas técnicas poderosas otra vez por la espalda esta señalación activado a ver si le hago el full power sumar pero miran la cantidad de aura que tiene la cantidad de poder que tiene la full power la velocidad velocidad no olé 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 y también tenía que tener privado y nada no no tenía privado sino que si lo olvidé a ver se va toma los combos a ver por si acaso toda la bellita sumar el de bajo un montón esto así que es poder esto así le bajó bastante con esto le sacamos ventaja a bellito le sacaba bastante ventaja pero también ha sido el máximo poder bueno supongo que era su máximo poder aunque no sé ojo ojo y buena contra no no dale dale voltea voltea a cargos este huevón o la máquina y mira siempre cuando está por por morir ya comienza a hacer sus huevas se va a cambiar se va a cambiar ojo ojo que quiere cambiar que dale que dale no no maldita máquina vamos quiero ver con qué voy a pelear muy bien quién es bueno que no tenía que haber peleado antes nada le da lebo de mierda no justo me agarra cuando ya sabía el bode mierda justo más tiene la técnica de los mega 0 la técnica de los mega 0 basura no 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 pasa nada no pasa nada dónde está dónde está está la tacheta oeste al menos tampoco que sea débil pero no está chetado como para decir uno puede ganar yo patadita luna de papu no está como es como para que no pueda ganar de todas maneras hay otra vez cargosos que nos quieren matar como sea porque la máquina va con desventaja entonces no va nos quiere matar dale dale quiere golpear por golpea golpea por ahora difícil que nos ganen por ahora está difícil que nos ganen pero uno nunca sabe quién queda ahí queda el que algo que está y si queda el que hago gueta pero el gogueta super soy yo creo que es el azul pero con el callo que va toma flandor final digo que tiene full power bien tiene full power con dos no no tiene full power tiene chetada de golpes chetada de golpes pero no tiene full power dale 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 esta máquina de mierda epa dale dale me quedé sin energía ahí por eso ya no se transportó atrás ahí va toma vamos vamos no es que tiene una lentitud para carga de verdad los que lo que te hagan tan lento me no sé otra vez tiene el ataque ese de mierda y baja baja eh a pesar que me cubro igual que me cubro y lo miente baja vamos a ver si alcanzo el full power el full power vamos ahí está ahí bien ven 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 ahí se lo mandamos a volar toma igual los combos oh no tenía que esquivarme ahí está bien lo agarramos por la espaldiña lo agarramos por la espaldiña la espaldiña la espaldiña la espaldiña la espaldiña la espaldiña es ya saben que también es clave sobre todo cuando pelea con chetados es clave es asquerosa sí pero al menos es clave bien este super 64 no tiene las técnicas de super 64 normal pero ahí tiene un golpecito más esto bien 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 parecida 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 ahí le agregaron un movimiento más eh ojo ojo igual es poderoso eh porque a pesar que me cubro el poder ese parece que tiene parece que está chetado de poderes porque a pesar que me cubro el cabrón igual me baja vida eh aquí ojo ojo dale dale la ven si un poder normal baja como si fuera un poder máximo no voy a perder con él acaso por por poderes nomás eh no me pensé que le había bajado más ah verdad que no tiene full power o sea tiene nomás chetado de golpes muy bien a ver oh maldito me la leyó justo eh dale dale igual se nos está complicando hay que matar rápido a este buff hay que matar rápido a este buff porque no, 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 no no, no lo dejes uy, uy uff no tiene regeneración el maldito ojo con eso no sé si es que realmente se regenera o será full power no hay que alejarnos tanto de él no hay que alejarnos tanto de él porque el cabrón tiene regeneración eh tiene regeneración ojo ojo que tiene regeneración no, 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 no No, tiene regeneración encima. No, no, no. No me imaginaba de verdad que tendría regeneración. Bueno, por ser Buu, casi todos los Buu tienen regeneración. Pero no, este maricón, el maldito Buu, desgraciado. Hay que meterle full power. Hay que meterle full power porque nos va a complicar este Buu, ¿eh? Nos está complicando el Buu este. No sé cuál será la técnica de... Ay, tiene armada Buu, encima de la porquería esta. No sé cuál será la técnica de Gogeta. Oh, es un meteoro. Ay, no, puta. Ay, no sabía que era un meteoro. Bueno, hay que darle igual. Somos los combos breakers. No tiene full power, ¿no? No tiene full power con uno solo. No tiene full power con uno solo. A ver si le bajamos al guito ahí. Cabrón. ¿Qué? ¿Cómo miro me escribió? ¡No! Ah, siempre me gana, máquina de mierda. No, no. Aquí en el agua se carga más lento todavía. Dale, dale, dale. Mueve, tu, Gogeta. No sé si tendría que transformarlo, ¿eh? Toma los combos breakers. Creo que es mejor que lo transforme. Porque necesito más poder. Necesito más poder para acabar con esta basura, ¿eh? Ya lo hubieran matado si no se hubiera regenerado, en serio. Vamos, vamos, Gogeta. Vamos, vamos. Bueno, no sé si con este nivel sería más poderoso. Pero, al menos, algo puede hacer, ¿eh? Como los combos breakers. Ahí. Esperar. Esperar. Ay, me agarró por la espalda. Joder. Uy, se la esquivé. Bueno, no me cayó completa. Pero sí me cayó parte de eso. Ahí, las distracciones y lo agarramos. Ah, maldito Boo. Siempre los Boo estos complican, ¿eh? Por el poder que tiene. Dime que tiene full power. Hay que acabarlo rápido. Hay que acabarlo rápido antes de que, ya saben, se vuelva a regenerar. Dale, pero al decirlo, por ahí, por la espalda. No, 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 maldito. Se quiere regenerar, ¿eh? O que se regenera y nos mata. Bueno, son meteoros, como me lo imaginaba. No, pero esos meteoros que son... Esos meteoros no me gustan. Esos meteoros que son así, tan frontales. Ahí que está de espalda. Bien, bien, lo agarramos, lo agarramos. Hay que matarlo. Está dando problemas a este Boo, ¿eh? Esos meteoros que son tan así, directos, no sirven de mucho. La verdad no sirven de mucho porque... Bueno, salvo que el oponente esté bien noqueado. Ahí está, bien. Nos complicó este Boo, ¿eh? Muy bien. A ver si lo transformamos más. Está casi el mismo nivel que este. Bueno, queda el gatito. ¿Qué tenemos aquí? A ver, la pelea se nos ha complicado un poco por el cargosísimo ese de Boo que se regresó toda la vida. Bueno, casi toda la vida. Así que, así que... ¿Qué se va a hacer? A ver. Miren que tiene full power. Uy, se demoró un gato, este gato maldito. Dale, 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 gato, dale, dale, dale. Vamos a darle, dale. Con poderes no, con golpes, con golpes, con golpes, quiero pelear con golpes, igual. Ah, verdad que se escapó, ¿quién se escapó? Se escapó uno de ellos, pero está con la vida bastante bajo. Por ahora tenemos ventaja. Creo que nos quedan dos personajes nomás. No, no queda tres, no queda tres, no queda tres. Creo que estamos tranquilos por ahora. Salvo que este tipo haga un milagro y me mate el gato, ¿eh? Así que, ojo. Uy, no le hizo nada, sino que estas técnicas... ¡Dale, dale, dale, le viene historia de decir tonterías! Acaba rápido con esta basura. ¡Toma! Sumare, el golpe que da ahí baja bastante, ¿eh? Los combos breakers de... El gatito Biss. Vamos, vamos, gatito Biss fusionado. A ver, no sé a qué teleta tendrá. Claro, tiene que tener esta. ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! Se le bajó un montón. Lo bató yo en la sola, ¿eh? Como debe ser. Ah, este huevón se fue. ¡No, llegó Tito! ¿Pero es necesario que digas eso? Ya, acábalo. ¡Toma! ¡Y se acabó! Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bills, el destructor. ¡Ja, ja! ¡Bien, bien, 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 gatito! ¡Bien, bien, el gatito! ¡Bien, el gatito! Hizo una buena batalla, la verdad. No estuvo fácil, pero bueno, el que nos estaba complicando un poquito es el... El cabrón ese del Buu, pero bueno, le dimos buena batalla porque se regeneró más que todo, pero bueno, estuvo detenida. Pero bueno, gamers, ya saben, dejen su like, apoyen al canal, todos y todas, así que nada, pues, seguiremos con esta batalla. Saben que también con los retos del suscriptor y también con lo que el Play de la hizo y por ahí me manda algunos torneos también, así que todo eso lo tendrán, ¿eh? Y más cosas también, ¿eh? Así que pues nada, gracias por su tiempo y gracias totales. Chao, chao. Un abrazo. ¡Trokechi, dama! Muy bien. La afina que Napito no está aquí, pero bueno, que esto es el negativo de recuerdo. Algo de recuerdo. Muy bien, a ver, el primer aleatorio para el equipo será... ¡Troly! Muy bien, este es Troly. Interesante. No lo había visto antes. ¿Qué carajo? Es parecido. ¡Sare, huevo! El siguiente en el tono para los chicos...